La invitada de hoy es cómica, ilustradora, youtuber y muy fan de Los Simpsons. En sus monólogos se define como una pizza con piña. Ha trabajado en Todos Mentira de 4 y en Sobreviviré de Telecinco. Y desde las redes divulga sus experiencias como mujer trans. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Elsa Ruiz. Tú eres presentadora, humorista, monologuista, ilustradora, pero yo no lo sabía. También estás, te has metido ahora en el gremio este, en la jungla esta, que no sé si es tan jungla como otras, de la política. Sí. ¿Esto cómo fue? Pues me llamó el equipo de Marta y Higueras, que estaban con una iniciativa que era más en los distritos de Madrid y todo eso. Y yo Marta y Higueras la sigo desde que estaba en el equipo de Carmena. Y me encanta cómo hace las cosas como piensa. Y yo me sentí muy agradecido. Primero que ya tardaba alguien en política en pensar en mí. Eso también. Sí, pero ¿a ti te motivaba? ¿Era algo que te llamaba la atención? Sí, porque fueron los primeros. O sea, fueron las primeras personas en política que me dijeron, oye, vente para… Y me gusta, o sea, es una labor más en distritos y de juntas de distrito, hacer propuestas, votar… Es más de política de lo local, lo pequeñito. Bueno, me parece una opción valiente, aunque sea algo a nivel municipal, porque, al menos mi experiencia, cuesta mucho ese nivel de compromiso dentro de tu mundo, dentro del mundo de los medios. La gente quizás sí que se puede llegar a mojar en un escenario, pero le cuesta mucho pasar a una implicación y está bien. Y cuando lo hacen, generalmente se pasan de frenada como Tony Canto. Bueno, claro, es que Tony Canto es como… es chungo, ¿eh? Es chungo, es… yo lo comparo con Troy McClure de los Simpsons. Hola, soy Tony Canto, quizás me recuerden de partidos políticos como… Y te repasas y las retahilas, pero es una figura… Nefasta, ¿no? Bueno, y entonces estás con esta gente, pero tuvieron movida, ¿no? Ellos son una escisión… Sí, hubo problemas internos en Más Madrid y hubo una escisión. Y, digamos, el equipo más vinculado a Carmena hizo esa escisión. Yo que paso mucho tiempo en Madrid y trato con muchísima gente de izquierdas y que quiere un cambio y que está harta de lo que sucede, se quejan mucho de esta división que yo creo que pasa, o sea, es inherente a nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo vives? Que haya tantas, sobre todo en Madrid, tantas formaciones dentro de la órbita de la izquierda y que el votante al final diga, es que no me aclaro, es que se junten, es que qué pasa… Yo creo que más que achacarlo a la izquierda de la división, es que yo creo que la derecha sabe hacer mejor piña. Y entonces, como, bueno, pues es igual, pacto contigo, no sé qué, y no tenemos tantas escisiones. Yo creo que en eso tenemos algo que aprender porque los objetivos comunes creo que son capaces de tragar alguna cosilla para ser más bloque. O sea, mientras a Vox no le toques la LGTBI-fobia… Mira, me pasó una cosa muy curiosa porque a veces en las juntas de distrito con Vox es como jugar al tabú. Si dices alguna palabra en la propuesta que está en su lista de palabras prohibidas, no van a votar en contra o se abstienen. Por ejemplo, trajo una iniciativa vecinal que quería arreglar las zonas verdes de Retiro, porque yo pertenezco al distrito de Retiro. Y proponían también que fueran especies de plantas que necesitasen poca agua por lo del cambio climático, en plan de una solución muy chula y demás. Y Vox se abstuvo porque no les parecía bien que se hiciera en nombre del cambio climático porque eso no existe. Ya, son negacionistas. Y es como, pero, o sea, habíamos votado todos los partidos a favor de qué idea más buena, o sea, qué guay y tal, pero tabú. Si sale medio ambiente, si sale cambio climático, es como, esto caca. ¿Crees positivo que además alguien del colectivo, alguien además con un histórico reivindicativo como el tuyo, pueda también trasladar, aparte de un canal de YouTube, unos monólogos, unas intervenciones determinadas, pueda trasladar toda esa lucha y toda esa reivindicación al mundo de la política? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo creo que lo que más necesita el colectivo, sobre todo destinado a la gente más joven, es tener referentes, tener personas que hayan hecho algo antes. Porque si yo crecí sin referentes, y claro, los únicos referentes que había era la veneno, pero la trataban como la trataban, como un freak show. Entonces, claro, yo crecí pensando que las personas trans no podían salir de la clandestinidad, no podían tener una vida familiar, un trabajo y demás. Entonces, yo que no he tenido esto, creo que estoy en una actitud un poco, yo lo llamo pasar los apuntes. Has pasado un curso jodido, porque ya te conoces los exámenes, y llega alguien que va a empezar ese curso y dices, toma, para que te sea más fácil. Vamos a hablar de redes, porque yo he estado salseando en tus redes sociales. Me ha hecho gracia, porque tú tienes gente muy maja en las redes sociales. Vamos, que tienes unos haters como la copa de un tino. Sí, mucho cariño. Mucho cariño. Mucha dedicación, muchas horas detrás. Muchas, hay muchísimas, ¿verdad? Exactamente, es que digo, si no me gusta algo, pues no lo veo y menos lo comento. En tu canal, Los In Transition, que además es que me encanta el nombre, es maravilloso. Está muy bien traído. Está muy bien, está muy bien. Un saludo para Sofía Coppola. Exacto. Que nos estará viendo. Ojalá. Pero, oye, sí, seguro algún día. Tú ahí respondes directamente a toda la gente que se mete contigo, por tu vocabulario inclusivo, por tu trabajo en la televisión, incluso por tu físico. O sea, ¿por qué les das bola? ¿Por qué les das bola? No le doy bola a todo el mundo. O sea, mis redes las gestiona mi pareja y cuando hay algún comentario que es un poco chisteable, o sea, que es como, vamos a ver, ¿esto qué es? Yo no sé si ha sido a raíz de, pues eso, de todos esos haters, de esos comentarios, a veces denigrantes, a veces humillantes, que uno ha ido desarrollando, me refiero a ti Elsa, si has ido desarrollando siempre el sentido del humor. No sé si utilizas el sentido del humor en general como paraguas en tu vida. Para mí el sentido del humor es un lenguaje, o sea, y esto se lo debo a lo que veía en casa, que es mi madre, que es súper payasa, se ríe de todo, cuando se equivoca se ríe aún más. Entonces yo le doy mucho a ella porque en nuestra familia el sentido del humor es el lenguaje en el que nos hablamos. Entonces para mí no es una manera de ver la vida, sino es una manera de cómo me expreso siempre. Maravilloso. Yo creo que ahí tenemos que aprender mucho de ti. Pero el caso de Gabriel es muy curioso también, porque fíjate que él hace retuit de sus haters. O sea, Gabriel, tú les das más visibilidad de la que tendrían. ¿Por qué retuiteas a esos haters o esos comentarios? La primera intención es que en muchos casos, sobre todo si son ofensivos, con un insulto y tal, que suelen ser así los que hago retuit, le suelen cerrar la cuenta. Esa es la mejor manera de que a un troll le cierre la cuenta. ¿Por qué? Porque, como tú dices, tiene más repercusión, esa quizás es la parte negativa, pero la parte positiva es que es bastante probable que acumule tantas denuncias que le cierre la cuenta. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es que suelen ser a veces tan absurdos o tan, no sé, flagrantemente, pues no sé, acojonantes, que me hace gracia que la gente los pueda ver también. O sea, los expones, ¿no? Sí, pero lo que no hago es, y me costó entenderlo, lo que no hago es contestar, a no ser que sea un tema muy, o alguien que realmente sí que, pero contestar nunca hago. Y también tienes que entender, no sé si es el caso de Elsa, pero en el caso sobre todo de los políticos políticas, el caso de Irene Montero, por ejemplo, ¿no? De la última polémica que ha habido en torno a las declaraciones que todo el mundo con un mínimo de sentido común puede llegar a entender. Son campañas pagadas, orquestadas por partidos políticos, tanto en España como en Cataluña, y además que funcionan de una manera muy similar. Ser una persona trans a veces es como ser Bill Murray en la peli Atrapado en el tiempo. Vivimos en un constante bucle de día de la marmota trans. ¿Por qué? Porque tenemos que aguantar comentarios y preguntas absurdas solo para satisfacer la curiosidad de la gente. Cosas como, pero ¿cuál es tu nombre de verdad, el que pone en el DNI? ¿Estás operada, operado, operade? ¿Te vas a operar? Si te operaras aquí se te notaría menos que eres trans. Lo de ley no existe. Ostras, eres una persona que hablas de una manera maravillosa todos estos temas. Temas trans, temas de LGTBIQ+, temas de salud mental, ¿no? O sea que yo no sé, tú, estos temas, ¿cómo te levantas y dices hoy voy a hablar de esto porque he recibido un insulto? ¿Cómo lo haces? ¿Por petición popular? ¿Cómo generas los temas? Bueno, los temas es que son vivencias y sobre noticias que veo, comentarios que veo en Twitter, aunque no sean directamente hacia mí, sino que piensa la gente trans o de las personas trans y demás. Entonces yo pienso que no contestarles directamente, pero vamos a hablar sobre ese tema de una manera que, porque esto es importante. No sé, me surgen los temas. Es que cuando tienes muchos enemigos nunca se te acaban los temas, ¿verdad? No. Y te das cuenta enseguida que si te ríes de ellos, mejor. ¿Eres más de silenciar o de bloquear? Depende. O sea, mi chica lleva las redes y en Twitter bloquea, pero en Instagram sí que silencia para que no les aparezca el comentario solo a ellos y se piensen que está todo bien. A mí me parece maquiaválicamente maravilloso. ¿Cuántos comentarios, cuántos mensajes en definitiva te llegan de gente que te dice gracias por lo que dices, gracias por lo que haces? Pues son... ¿Y hasta qué punto eso? Es una motivación, pero también una presión, ¿me entiendes? Sí, es un poco presión, es en plan de repente, no sé, como decía el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A mí no me ha picado ningún bicho, pero bueno. Lo curioso es que, aunque los comentarios positivos de gente que te dice gracias y en plan de no he hecho nada, solamente le he dado al rec y lo he editado y ya está. Bueno, pero luego los comentarios positivos, aunque sean muchos, muchas veces, debido a mis problemas de salud mental, han pesado más los negativos aunque fueran menos. Aunque un comentario positivo fuera una parrafada de, me has ayudado mucho, por favor, siga haciendo costas, se lo paso a mi madre para explicarle cómo soy y demás, me ha sido de mucha ayuda. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado es que con mi monólogo de la pizza con piña ha habido gente que me ha dicho, con tu monólogo salí del armario con mis padres. Y eso es como, guau. O sea, no creo que vaya a hacer algo más maravilloso en mi vida que eso. Y luego, aparte, yo les digo que también, lo que me dicen positivamente, digo, yo también tengo días malos. A mí me encanta que hagas ese esfuerzo de decirme, pues me mola lo que haces y adelante. Entonces, eso, cuando has pasado por un proceso psiquiátrico, eso ayuda mucho porque es como, a la gente le gusta que vuelva a hacer mis cosas. Eso es muy bonito. ¿Qué te pasó? Explícame. También creo que es importante que alguien con la repercusión que tú tienes hable abiertamente de que pasó un periodo en el que tuvo que necesitar un tratamiento muy determinado. Pues a ver, yo siempre he tenido problemas de ansiedad y depresión. Se juntaron varios factores que crearon una especie de tormenta perfecta a nivel cabeza. En 2020, yo sufrí una cosa por Twitter, que montaron un hashtag en contra de mí y pusieron vídeos de antes de mi transición donde hacía chistes muy machistas, que lógicamente ya no me representan, pero claro, no estaba tan deconstruida como ahora. Y aparte, estaba viviendo una vida que era disimular, que no se me pillase y demás. No lo justifico, pero esa persona literalmente ya no soy yo, ni ese humor me representa. Entonces, hicieron un hashtag, empezaron a difundirlos, vídeos que ni siquiera estaban en mis redes sociales, que estaban por ahí. Y querían... O sea, una campaña. Sí, porque sí. Y tú estabas, en aquella época, estabas en Todos Mentira. No, justo acabo de terminar, porque esto fue en 2020, en verano. Y claro, eso dejó un pozo de cosas como a nivel salud mental, como yo tengo mucho síndrome de la impostora y eso, claro, alimentó mucho el síndrome de la impostora. Luego, mi paso por todo es mentira, me enseñó mucho, pero para mí me ha resultado muy duro, porque claro, era primera vez en un programa tan grande y la presión para mí, había días que me podía, había días que volví a casa hecha polvo y claro... ¿El equipo, los compañeros, compañeras te arropaban? Sí. ¿Notaste...? Sobre todo la gente de redacción, porque esa es la gente con la que está ahí desde las ocho de la mañana. Sí, sí, sí. Y esa gente es la que más me gusta, porque claro, como estudio visuales, creo que pertenezco más a ese lado de la cámara que al otro. Claro. Y bueno, se juntaron todas esas cosas y en... O sea, redes sociales, campañas contra ti, la presión de estar cada día, cada día era, ¿no? Sí. En directo, además un programa en directo. Con gente que me sacaba décadas de experiencia, de ser la nueva, sentirme la que tenía que demostrar más que nadie era yo. Un poco... Todo. Que en sí no es malo, pero, o sea, no digo que mi paso por todo es mentira, fuera malo, sino que como lo llevé yo, pues no era de una manera muy saludable, por así decirlo. Y todo eso se juntó y en 2021, cuando estoy en Sobreviviré con Nagore Robles, que yo creo que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, porque el equipo era maravilloso, tanto delante como detrás de las cámaras, Nagore es la leche, como persona, como compañera, como profesional. Y fue un momento muy duro porque yo venía de recoger todo eso y tuve que dejar un trabajo que me encantaba y dejarlo yo. Tú anunciaste que lo dejabas y que tenías que ingresar. Bueno, sí. Llega un punto en que la psicoterapia no era suficiente y creo que necesito un momento de bajar los plomos y hasta que haya otra vez energía. ¿Y cuánto tiempo estás? En ingresos tuve dos semanas y luego ya fuera de los medios en casa cinco meses. ¿Y qué le dirías a alguien que nos pueda estar viendo y que quizá no por los mismos motivos que tú, pero que pueda llegar a sentir esa necesidad o incluso, sobre todo además dentro del colectivo, los porcentajes son respecto, si hay un problema grave en este país de suicidios, me parece que son once personas que se suicidan a cada día, fruto de la presión, fruto de problemas de salud mental, fruto de, sobre todo también después de la pandemia, etcétera, etcétera. Sí, incluso, chavales, que por el bullying. Exacto, sí, sí. Pero con el añadido de que al final si son del colectivo LGTBI+, es que se multiplica exponencialmente. Es como si llevaras una diana en la espalda que tú no has decidido colocártela, te la colocan. Y entonces, claro, por ejemplo, con el tema de las personas trans, es que tenemos que estar demostrando todos los días que somos quienes somos, que no es una fase de que no es que estemos mintiendo, es un, imagínate un examen a diario con las mismas preguntas, el mismo temario, ya lo has contestado mil veces, pero te siguen examinando de eso. Es agotador, es agotador. Y yo a una persona que esté pasando por una situación de salud mental, lo primero decirle que no está en soledad, que no es que sea algo malo ni algo que solo le pase a esa persona, sino que somos muchas las personas que pasamos por esos momentos, que el hecho de estar así no significa que eres peor que nadie, sino que necesitas ayuda en algo que no nos han enseñado nunca a cómo gestionarlo. Por ejemplo, yo sufrí en el colegio la puñetera flauta dulce de los huevos, que no me salía bien porque tocaba fatal, y no me enseñaron nunca a gestionar mis emociones. La flauta la he vuelto a tocar ni de coña, pero un poco de cómo gestionar las emociones, creo que eso también sería muy positivo en las aulas. Y sobre todo, más que decirle a la persona que pase por estos problemas, decirle a quien gestiona los recursos que hay, que los haga más visibles, que los haga más accesibles, porque muchas veces te encuentras en esa situación y no sabes a quién acudir ni qué tengo que hacer. Porque claro, te rompes una pierna, vas a urgencias y ya está. Pero si te da un ataque de ansiedad... Es igual que hay alguien que va a tratarse de un dolor de rodilla, alguien que puede ir a tratarse de un dolor, dijéramos, interno, de un dolor, como se le quiera llamar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando empiezas con psicoterapia, con medicación, y de repente la gente te ve un poco mejor. O sea, que ya estás gestionándolo y tienes más control sobre ello. Y de repente es, ¡ay, pero ya estás bien, ¿no? Ya. Es como si le dices a alguien que lleva una escayola durante seis meses, pero al primer mes, pero ya estarás bien, ¿no? Eso también es una cosa que creo que tenemos que hacer clic. Que los problemas de salud mental, yo los explico siempre, digo, imagínate que es un esguince mal curado, que siempre es muy puñetero y siempre te va a volver. Y, lógicamente, el ir a terapia es una rehabilitación. Quiero hablar de algo que a ti te encanta, que son los unicornios. Los unicornios, sí, es... Un animal mitológico con el que te sientes muy identificada. Sí. Pero no sé yo si tú has buscado alguna vez qué animal eres en el horóscopo chino. Creo que soy el conejo. Pues sí, ya has hecho el trabajo por mí. Que me sorprendió mucho cuando vi que eras un conejo, porque ¿cuántos conejos tienes tú? Gemma, yo tenemos cuatro conejos. ¿Cuatro conejos? Adoptaos, o sea, cada uno de un color. Soy la Angelina Jolie de los conejos. Tú ya sabes que eres un conejo en el horóscopo chino, pero yo ahora te voy a leer lo que dice el horóscopo chino de las personas conejo, a ver si te sientes identificada. Personas conejo. Las personas conejo, exacto. Personas conejo. Como Elsa. Dice el horóscopo. Son personas muy sinceras en todo lo que hacen. Son buenas, así que esperan que los demás también lo sean. Además, son cariñosas, expresivas, confiadas, fuertes y suelen estar atentas a los detalles. ¿Te identificas con esta descripción? Sí, porque es un poco víctima de Herbalife, ¿no? Un poco eso, ¿no? No sé, confiadas y no sé qué. Hombre, algunas cosas sí, pero yo creo que mis conejos son más inteligentes que yo. O sea, cada uno, ¿eh? Cada uno ya, bueno. Claro, yo a veces me asusto porque le digo, oye, estamos en minoría, como se rebelen rollo el planeta de los simios, es que son cuatro condenados. Os echan de casa, ¿eh? Claro, primero te cortan las comunicaciones porque, claro, se comen los cables y luego ya está. Cuidado, pues cuidado con los conejos, ¿eh? No, pero eso les cuidamos mucho. Muchas veces piensan en el vestido, ojo. Ojo que aquí estás os echando. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues vamos a ver ahora, el juego que te propongo, es que te voy a decir a una serie de personas, tú me dirás qué animal te sugieren esas personas, pues por su cara, por su carácter, y yo luego te diré qué animal es el horóscopo chino. A ver, a ver qué sale. Ah, vale, vale, vale. Me gusta. Vamos a empezar con Ana Morgade, ya lo sabéis, es presentadora, humorista, de hecho, a menudo te han dicho que te pareces a ella. Sí, la primera vez que me lo dijeron fue en Tinder. ¿Tú tienes Tinder? Tenía, cuando estaba soltera tenía Tinder y me dió a un tío y me dice, Elsa, quiero tener sexo contigo porque me encantan las mujeres trans y soy muy fan de Ana Morgade. Y es como, pero... Pero un mogollón de gente te diría, eres tú, ¿no? No, pero es que el Tinder era antes de pasar por tele y todo eso, o sea, en plan de claro, pero para este chico yo era el sucedáneo, el hacendado de Ana Morgade, y como no podía llegar a ella, pues nada, estaba yo, si no consigues una Morgade de verdad, pues se te da una de oficio, ¿sabes? Y yo me quedé en plan, le dije que no porque es que, digo, ya es que ni siquiera ese orgasmo sería mío, es subcontratado, ¿sabes? Sería muy raro. Va, pues ¿qué animal le asignarías a Ana Morgade? Ana Morgade tiene que ser un animal muy talentoso, muy divertido. Pero yo la veo como un panda, porque los pandas siempre les hacen cosas graciosas, ¿sabes? En plan de, se caen, o sea, dan mucho risa para mucho tenerlo al mismo tiempo. Pues a ver qué te parece, qué os parece el animal que según el horóscopo chino es Ana Morgade. A ver. Una cabra. También pega un poco con lo que has dicho. Sí, porque las cabras son muy monas, pero también tienen mucho carácter. Dice, son personas sensibles, sentimentales, perseverantes, generosas, motivadas y muy tolerantes. Oye, pues el sentido ahora de estar como una cabra coge un sentido bonito. Ya tiene un sentido con Ana Morgade, ¿no? En plan de, no, pero para que te lo diga, estás como una cabra, sí, pues sí. Claro, gracias. Pues vamos con otra persona, a ver si también nos damos alguna sorpresa. Risto Mejide, con quien trabajaste en Todo es Mentira. Uf. ¿Qué tal la experiencia, por cierto, trabajando con él? Con él, bien. Es muy buen compañero y tiene mucho sentido del humor, que es una de las cosas que más me sorprendió. Digo, todo el mundo tiene esa imagen de él, pero cuando algo le hace gracia, le hace gracia y la valora. ¿A qué animal le ves a Risto Mejide? Risto Mejide, creo que un animal peor de lo que parece. Un conejo. ¿También? Oye, ¿cuántos conejos vamos a tener hoy aquí? Ojo con las connotaciones, yo diría una rata, porque a mí me encantan las ratas y son animales súper beneficiosos para el ambiente y demás, pero a la gente les tiene como mucha animalversión. Entonces yo creo que es eso. Bueno, pues según el horóscopo chino, es un tigre. Y los tigres son personas trabajadoras, audaces, valientes, activas, benevolentes y con carácter de líder. Son personas apasionadas y tienen un gran corazón. Vamos a empezar a creer a lo mejor en el horóscopo chino, ¿eh? Aquí. Sí, hombre, sí. Como mínimo te está cuadrando, ¿no? Nos viene bien, nos viene bien. Ahora vamos con, terminamos de hecho con Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno, a quien tú le diste el premio a mejor interpretación transfoba en unos galardones de tu propia cosecha. Sí. ¿A quién se lo darías ahora, por cierto? El mejor interpretación transfoba es que hay mucha gente, ¿eh? Ya, claro. Habría que hacer un par de galas y habría que hacer subcategorías, porque es que ahora de repente hay mucha gente que dice oye, yo me quiero apuntar a esto de ser muy transfoba. Ah, muy bien, pues pasa con el resto, ¿sabes? Pero ella seguiría ahí en el ranking. Hombre, ella sería como una figura de referencia para toda esta gente transfoba. Y además la maravillosa paradoja que es ser de izquierdas y ser transfoba. Y en el caso de Carmen Calvo, que ya ser de izquierdas, transfoba y protaurina. Que es como, guau, claro, por eso nos mete caña a las personas trans, como a los zoros, para que no nos extingamos, ¿no? Y animal... Eso, a ver. Animal... Tiene que ser una cosa que parece una cosa, pero luego no lo es. O sea, tiene que ser algo tipo... No sé, una mofeta, que parece muy adorable, muy fluffy, pero de repente... Pero luego te la suelta, ¿no? Te la suelta en la cara. Pues atención, porque según el horóscopo chino, Carmen Calvo es un gallo. Y muy atentos a la descripción. Ojo. Son personas sencillas, perfeccionistas y responsables. También suelen ser muy orgullosas. Se desesperan si no les escuchan. Se meten en discusiones y les gusta ganar. Rufián, ya que la conoces personalmente, ¿dirías que encaja en esta descripción? Sí. Carmen es dura. De hecho, para dedicarse, creo que 40 años de tu vida a la política, tienes que ser dura. Dura, sí, sí. Y sí que es cierto que lidera, guste más o guste menos, esa parte feminista, que es bastante contraria o muy contraria al colectivo, ¿no? Trans, así que sí, sí, encaja. Me gusta lo de las comillas porque para mí una feminista que es transva es como llamar a San Luis Vegetal a uno que lleva pollo. En plan de no... ¿Cómo llevas que haya ciertas figuras históricas dentro de la izquierda que incluso se autocalifican de feministas o que están dentro del colectivo feminista y que por declaraciones, por actos, por discursos, caigan en una transfobia bastante clara? Creo que tienes un vídeo, ¿no?, hablando de esto respecto a Lidia Falcón, que es una histórica torturada por el franquismo. Claro, y de repente ves que la transfobia es tan trans o odia tanto a las personas trans que hace charlas con Accioír, con una diputada de Vox y es como... ¿Qué pasa? Digo, tanto asco, tanto odio te damos las personas trans como para aliarte con aquellos que torturaron en su día. Para mí es decepcionante. Es el denominado colectivo TERF. Sí. ¿Qué opinas? Primero, con el caso de Lidia Falcón, en Todos Mentiras tuvimos un cara a cara. ¿Ah, sí? Sí, y yo lo primero que dije, digo, no estoy cuestionando ni su trayectoria ni su trabajo. Yo estoy hablando de este tema. Porque es muy triste que Lidia Falcón estemos hablando de ella por su transfobia y no por lo que hizo. Y no porque su torturador Billy el Niño muriera impune. Es que deberíamos hablar de Lidia Falcón por eso. Y nos está dando un material ahora mismo que es... Y luego, aparte, creo que pasa mucho que hay personas que de repente, por su trayectoria o por lo que sea, que piensan que lo que hacen, cualquier decisión que tomen, está justificada. Y les debes un respeto. No, también les podemos decir, pues, estás equivocado. ¿Es suficiente la ley trans aprobada? No. No. Se hablaron de una serie de cosas. En el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos se prometieron dos leyes, una LGTBI y una ley trans, independientes. No de repente una ley LGTBI con guarnición de tema trans. Y luego, aparte, con los colectivos con los que se ha trabajado directamente, al final decidieron tres que tiraban para adelante sin contar, por ejemplo, con las personas no binarias o con los menores solo a partir de cierta edad, que además a los menores les expone a defender quiénes son delante de un juez. Que es como, o sea, tú no te pondrías nervioso delante de un juez. Pues imagínate tener 14, 16 años y tener que defender y justificar con argumentos, que pueda entender un juez que muy joven no será y que seguramente tire para un lado. O sea, tienes que hacer un esfuerzo de, no solo dices, es que es como presentar una tesis. ¿Qué te parece el trabajo del Ministerio de Igualdad? Buenas intenciones, pero esto tuve la oportunidad de hablarlo. Digo, es que no sois la mejor opción, sois la opción menos mala. O sea, no es que aprobéis, es que suspendéis con un 4, el resto suspende con un 2 o un 0. Y, por ejemplo, es que yo lancé una pregunta en su día, digo, ¿cuántas personas del equipo que tenéis en el Ministerio son personas trans? Es que para hablar de los problemas de un colectivo tienes que contar con ese colectivo, no esperar a que hagas un poco tú con muy buenas intenciones y que te lo aplaudamos, porque hay veces que dices no. Incluso alguna vez también has comentado que llega a haber cierta discriminación o discriminación directamente dentro del propio colectivo a una división en torno a quien se hormona, a quien no se hormona. Exacto. Hay mucha gente que hace una diferenciación entre personas transgénero y personas transexuales y como que las personas transexuales como se hormonan y se operan, que no estoy de acuerdo con esa definición, son personas trans más válidas. Y es como yo no hago distinción, yo hablo de personas trans, que cada persona se denomina como transgénero, trans o transexual, ningún problema, pero yo prefiero utilizar un término paraguas que abarca todas las opciones, porque yo creo que cada transición es un traje a medida y cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué las TERF ponen el grito en el cielo cuando dicen, ah, es que los menores tomar decisiones tan pronto sobre su cuerpo? Y digo, vale, una chavala menor de edad que se quede embarazada, sus padres quieren que siga con el embarazo y ella decide abortar, ahí está diciendo sobre su cuerpo y a ellas les parece bien y a mí también. ¿Por qué esa dicotomía? Porque con el tema trans es como, ay, es que igual no… Además hay una cosa muy curiosa con el tema trans, a la gente joven le dicen, es que igual es demasiado pronto para que sepas esto. Yo cuando salí de armario con 27 años me dijeron, igual es un poco tarde, ¿no? Es que no es cuando le venga bien a la gente, es cuando la persona quiera, es su vida. Yo lo resumo siempre en el tema trans y el tema TERF es, ¿vas a tener que limpiarle el culo a esa persona trans? No, pues métete la lengua en el tuyo. Marta Higueras. Compañera. Carla Antonelli. Referente. Marta Fleiss. Decepción. Sí, ¿por? Si quieres te lo digo, he trabajado con ella, es muy buena profesional, hace un trabajazo, es inteligentísima, muy válida para los medios, pero tras mi salida de Todo es mentira compartió tweets bastante transfugos, entonces, decepción. Manuela Carmena. Un pasado mejor. Un pasado mejor. Almeida. Olaf de Frozen. Y Ayuso es Elsa de Frozen. Íñigo Arrejón. Sueños sin cumplir. Pablo Iglesias. Pues agotado. Pedro Sánchez. Maniquí. Feijóo. Rajoy Afaitao. Yolanda Díaz. Esperanza. Irene Montero. Trabajadora. Elsa Ruiz. Pues… Payasa. Yo soy una mica fan tuya, de charches y de toda la moguda, entonces, una de las cosas que a mí más me gustan de ti es que eres una friki de mucho cuidado. Sí, una frikaza, pero… Sí. Pero friki, friki. Y no… Que nos va nada malo decir friki ni nada. No, no, no. O sea, yo misma lo reconozco. Por eso digo… Algunas costillas… Y entonces, yo me he dado cuenta que en el Congreso de los Diputados hay friki, friki. No lo sabes tú bien. Hay mucho friki. Es que no se sabe. Vale. Y eso de que tú a veces cierras el ojo y dices… ¿Qué está hablando? ¿Un político? ¿Un villano? ¿O un dibujo animado? ¿Vale? Que no sabes muy bien en plan rollo. Pues sí. No te pasa eso a veces. Y hay veces que es como los tres en uno, ¿sabes lo que te digo? No voy a decir nombres, pero hay veces que… Hombre, pero también hay mucho que se cree villano y no llega ni a Minion. Exactamente. O sea, que eso también un poco… Eso… Entonces, yo pienso en jueguecín, ¿vale? De que os voy a decir una frase y entonces vosotros me tenéis que decir si lo ha dicho un político, un villano o un dibujo animado. Ay, esto es maravilloso. Me encanta. Vale. A ver… Os voy a ver… Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, la primera frase. Los poderes públicos tienen la obligación de impulsar la práctica del golf. Esto lo ha dicho un político, un dibujo animado o un villano. Un político. Bueno, no Bonilla. Un político. Un político. Cristina Cifuentes, tengo que decir a alguien. Tú… Vale. Casi se lo lleva Elsa. Esperanza Aguirre… ¡Ah! Casi… ¿No dijo algo Bonilla hace poco de eso? ¡Ah! ¡Qué mal! Bonilla… Bonilla tiene muchos greatest hits. Es que ya no… Ya… No le da, ¿eh? Fabrica un… Y Bonilla fue hijo, ojo, porque… ¿Sí? Está tapadete, ¿eh? ¿Se viene cosita? Tiene buenísima… Tiene buenísima pinta. Es que lo necesito ya, ¿eh? Pero… Necesito ya eso. ¿Pero está Ayuzando o está Rajoy Neander? No, es un tío que tiene la etiqueta que tiene, la fama que tiene, pero ahora está hablando más y en sitios menos protegido que en Galicia y tela, ya verás. Confía en mí. Quédate. ¡Qué bien! Ni remordimiento ni mala conciencia. Debería dedicarme a la política. ¿Quién ha dicho esto? Yo creo que un villano. Por cambiar dibujo animado. Bueno, yo creo que un poco todo, porque lo dijo Toni Cantó… Joder… En siete vidas… Toni Cantó, tío… ¡Qué tema chulo! Bueno… Un poco… Que… Que… Fue de agrupación municipal, después pasado PID, después Ciudadanos, PP… Le falta Vox. Que de hecho hay hueco ahora. Va, pues se vienen cositas, ¿no? Y luego ya lo siguiente será montar él su propia movida. Vamos a por la siguiente. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Y en teoría funciona hasta el comunismo. Dibujo animado y te voy a decir quién la dijo. Homer Simpson. ¡Ay! Pero ya verás, chau… Pero entonces no lo dejamos pensar, que le tienes que dar al coco… Ya, pero hombre, es que te quito los días para un día que vengo yo… Ya, también hay razón. Pues eso. Te flipan, ¿no? Los Simpsons… Seguían puñetera enciclopedia de los Simpsons. Sí eres, ¿eh? Eres de la Simpsonpedia, ¿eh? Sí, o sea… Pero es que me encantan y tantas frases, tantos momentos y… Y tantas predicciones, ¿no? O sea… Total, total. Venga, siguiente. Ojo, cuidado. Estamos pensando siempre en lo material y al final los seres humanos somos sobre todo personas. ¿Quién ha dicho esto? Yo digo político y tengo un nombre. Joder. Dibujo animado. ¿Tú dibujo animado? Estoy fatal. Es una Rajoy que te cagas. Es listísima, chaval. Es listísima. Es listísima. Vaya coco tiene. Qué tía. Lo ha dicho Mariano Rajoy. Es que una vez me compré un fanzine que era un recopilatorio de frases de Rajoy. ¿Así? Sí. O sea, primero existe algo así y segundo, gente que se lo compra, existe también. Sí. Además es que era diseñado muy bonito, cada página una frase, así y tal. Y también me he dado cuenta de una cosa por mezclar los Simpsons con Rajoy. Si lees las frases de Rajoy en tu cabeza pensando que es la voz de Ralph Vigun… Ya. Cuelan. ¿Sabes? El aliento de mi gato huele a comida de gato, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Es un poco de la misma escuela. Almeida… Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Política. Oh, la ha puesto fácil esta. Almeida. Es que esta me gusta mucho. Esta la dijo Almeida. Almeida puede entrar en la categoría dibujo animado. Y un poco de… bueno, de minion más bien. Sí, minion. Este villano que se cree minion. Es que además también yo creo que es un poco marioneta, ¿no? Yo a veces pienso que Almeida lo ha hecho Jim Henson. Porque es como un teleñeco, en plan de… Lo es un técnico. Es un técnico que no le ha hecho antes. Viens. A ver.